Muchas de las personas que me escriben me dicen que una de las cosas que más le cuesta para mantener su casa arreglada y limpia es conseguir la motivación para arrancar o para empezar a hacerlo. Levantarse de la cama para limpiar o llegar después del trabajo a hacer alguna tarea de limpieza en la casa no es divertido para nadie y es necesario en muchos casos una especie de apoyo exterior que nos impulse. ¿Eres de esas personas que lo piensa dos veces antes de comenzar? ¿Quieres saber qué hacer para estar más decidido y ver un cambio en tu hogar? Entonces no te muevas porque en los próximos minutos Ellen te dice cómo hacerlo. Para comenzar debo aclarar que todas estas recomendaciones son generales y muy personales y que en ningún caso son una especie de manual que tienes que seguir pero muchas de ellas me han ayudado a mí particularmente a motivarme cuando me siento cansada y sé que funcionan. En otras ocasiones ya he hecho mención a varias de estas recomendaciones pero ahora las recopilo todas en un solo vídeo. Comenzamos. 1. Procura estructurar tu semana y pensar en una lista de tareas diarias que funcionen para ti. Si trabajas y llegas tarde a casa no podrás coletear o mopear de noche pero quizás si puedes lavar un par de lavadoras de ropa o quitar el polvo mientras se hace la cena. Así que intenta anotar en tu agenda de trabajo los domingos o los lunes al comenzar la semana las tareas que harás cada día adicionales al mantenimiento diario para adelantar el trabajo. Al mantenimiento diario me refiero con lavar los platos, hacer las camas, botar las basuras y otras tareas que debes hacer sí o sí diariamente para que la casa esté por lo menos con lo mínimo de limpieza y orden necesarios. Estas acciones no las puedes eliminar. 2. Intenta cumplir esa agenda. Por mucho que te cueste, si debes por ejemplo barrer los pisos el día de hoy, no lo dejes para mañana. Puede que se te presente alguna situación fuera de control y no tengas tiempo para hacer lo de mañana y además sumarle lo que debías hacer hoy. Cuando completes la tarea, táchala en tu agenda o en tu calendario. Puedes usar marcadores de colores, calcomanías o stickers para señalar que hiciste tu tareas diarias. Ver en el calendario que cumpliste con todo te va a dar un cierto estado de tranquilidad por el trabajo terminado y te servirá de estímulo también para llenar los días de la semana con tus stickers favoritos. Parece una tontería, pero a quienes trabajamos con motivación visual, este paso realmente puede ayudarnos mucho. 3. Aléjate de las distracciones, sobre todo de las redes sociales. Si tomaras el tiempo que te toma revisar el Facebook o el Instagram o el Twitter, seguramente te asombrarías de saber cuántos minutos dejas allí. Ese tiempo es valiosísimo para ti. A veces en 15 minutos o en media hora pudiste haber hecho una cantidad de cosas que ni tú mismo sospechas. 4. Ponte metas que sean realistas. Los trabajos más rudos será imposible que los hagas después de un día de trabajo, así que ni pienses en limpiar esas ventanas el miércoles en la noche. No, olvídalo. Deja eso para una mañana de sábado o de domingo. Y aunque muchas tareas no podrás sino hacerlas los fines de semana, procura entonces salir de muchas de las acciones rutinarias de la casa entre el lunes y el viernes para que disfrutes el fin de semana con tu familia. Lo que tengas que hacer esos días feriados, intenta hacerlo muy temprano. Apenas te levantes y tomes algo de desayuno. A veces será mejor trabajar mientras aún los niños duermen si tienes el chance de hacerlo. 5. Si no tienes un trabajo fuera de la casa, entonces tampoco te conviertas en la esclava de todos en la casa. Si bien es cierto que estás más tiempo en el hogar, haz también tu rutina diaria y procura no gastar más de un par de horas diarias en recoger y limpiar. Haz solo un poco cada día. Divide tu casa por área y dedica un día a cada una. Por ejemplo, los lunes a los baños, los martes a las habitaciones, los miércoles a la sala, etcétera, etcétera. Puedes dejar los viernes libres para terminar con todas las tareas que no hayas podido hacer el resto de la semana. Además, intenta siempre limpiar las primeras horas del día. Así sentirás que lo más difícil ya está hecho. 6. Mientras limpias y arreglas la casa, disfruta de tu música favorita o de hacer ejercicios, si te gusta eso. Puedes tener unos audífonos con tu música o disfrutar de esas súper cornetas que tienes en la casa y que nunca te das el lujo de usar. Pon tu música, sea la que sea que te guste escuchar. Haz un playlist que dure una hora o dos o el tiempo que decidas dedicar diariamente, por ejemplo, y cuando la música se termine, sabrás que ya tu trabajo debe ir terminando también. Al igual, mientras limpias la ducha, puedes hacer sentadillas o steps en las escaleras mientras aspiras los escalones. Canta, baila, disfruta de la música mientras haces todas tus tareas. Eso mantiene tu mente enfocado en lo que haces, pero al mismo tiempo distraído de lo aburrido que puedes ser. 7. Trata de no ser perfecto. El tiempo que dediques a recoger y limpiar no puede ser malgastado, así que lo mejor será trabajar de forma general y no enfocarse en los detalles. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, a que si estás limpiando la biblioteca, por ejemplo, te enfoques en hacer la tarea principal, que es quitarle el polvo a los libros y limpiar el mueble. No te pongas a organizar los libros por tamaño, ni por tema, ni por color. Mientras haces eso, ya podrías haber terminado con la sala completa. Deja esas tareas minuciosas para otro día, como por ejemplo, un día feriado o de vacaciones o al final del año. Recuerda que tu meta principal será que la casa esté limpia y ordenada todo el tiempo, todo el año. Y para ello, debes mantenerte cumpliendo con una rutina que sea mínima. 8. Prémiate. Muchas veces pasamos horas y horas dedicados a la casa y después no nos damos cuenta de que no disfrutamos de ella. Invita a unos amigos o tómate ese café en el balcón o en la sala después de limpiarla. O acuéstate en el suelo, que es algo que normalmente no hacemos, pero créeme que es reconfortante cuando todo está limpio. Pon tu aromatizante favorito, tu música favorita y disfruta un rato en el piso de tu casa con el aroma y con el sonido. O tómate con tu pareja esa copa de vino en el comedor que nunca usan porque se ensucia. Todo eso te conecta con tu casa, con cada espacio, con cada lugar al que le dedicas parte de tu vida. 9. Llama a un amigo. Sí, tal como en los programas de concurso. A veces la tarea es más fácil cuando se hace entre dos o más. En ocasiones, un gran amigo o una hermana o un hermano o tu vecina están lo mismo que tú y probablemente entre los dos sea más fácil seguir motivado cuando se llamen y se cuenten lo que hicieron cada uno por su casa. También cuentas con este espacio. Ver a otros organizar o limpiar al menos debe levantarte la culpa y hacer que te pares de ese sillón y empieces de una vez. Muchos de ustedes me comentan que ver los videos de este canal les resultan motivadores. Pues bien, allí tienen otra herramienta. En fin, todos estos son recursos que pueden ayudarte a comenzar una rutina de organización y de limpieza en tu hogar, pero aunque los trates de usar todos a la vez, créeme que si no estás decidido a ver el cambio, por más que intentes, no lo lograrás. Si no partes de la idea de que eres tú quien tiene que hacerlo por ti y por tu propia sensación de satisfacción y la de nadie más. No te escudes tras la excusa de que nadie ayuda y que nadie agradece, porque te irás llenando de un sentimiento nada bueno que le inyectarás a tu casa cada vez que hagas algo por ella, porque no lo haces desde la felicidad, sino desde la resignación. Si te gusta a ti vivir bien, tener tu casa limpia, aromatizada y ordenada, hazlo por ti. Los demás se irán sumando poco a poco, porque a nadie le gusta vivir mal. Por último, te recomiendo que también te des un tiempo para drenar tus tristezas y tus tiempos difíciles. Todos pasamos por dificultades. No te sientas mal si abandonas todo un par de días, porque definitivamente has tenido una terrible experiencia de vida o te sientes presionado o enfermo. El trabajo no se habrá perdido. Pon como norte seguir después con el mismo ímpetu de siempre. Y mientras tanto, tú, yo y todos nos seguimos acompañando en esta maravillosa plataforma. No estás solo, todos estamos en lo mismo. Así que si tienes preguntas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres seguir recibiendo información sobre estilo, hogar y decoración, suscríbete a mi canal. Y si te gustó este video, espero un me gusta. Nos vemos pronto. Chao.